Llevo como 10 años sin calentar esta cama Me hago mayor Llevo como 10 años sin calentar esta cama No hay consentido, no hay que hacer que volver a ser Si no, no es falta, no eres de los nuestros Ataca por mi cara, no como los verdos A la luz de la luna, no te haremos fuertes Te vendremos a calle, con uñas y dientes Mirad a los juntos, si eres de los nuestros Cabo grande en el bosque, el pano es un fuego Salvaje y agresiva, nos da forma de ser Con villas apilados, si los tienes a joder No vamos a irnos de mar, no veremos esta perrera ¿Por qué vamos a negar? ¿Y entre las piernas? Somos lobos callejeros Nos daremos la doble edad, en el caso que eliminar No hay que vacuna, con la nuestra rabia moriremos matando Hacer inspiración Mirad a los juntos, si eres de los nuestros Cabo grande en el bosque, el sonro es un fuego Salvaje y agresiva, nos da forma de ser Con villas apilados, si los tienes a joder En esta manada, fuertes de la falsedad Y los valores que nos guían toda la puerta y la unidad Los oigo, ¿la noche de qué? Muy bien No vamos, no vamos, no vamos 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 No vamos Yeah ¡Suscríbete al canal!